La Iglesia Homónima y Hermosa La Iglesia Homónima y Hermosa El lugar donde hoy se encuentra la Iglesia de San Quintín está fuera de las murallas de la ciudad, en campo abierto. Esta elección se debió a la necesidad de construir un lugar de culto disponible y fácilmente accesible por los enfermos, que fueron hospitalizados en lo que en tiempo era el cercano Hospital de San Quintín. Solo en 1875 se convirtió en la sede parruquial de Aliste. Todo el refinamiento estilístico de la Iglesia de San Quintín se desarrolla en el segundo orden. Aquí los elementos decorativos mixtos son el corolario para el frontón deslumbrante en el centro del cual se coloca un nicho con una pintura de patrón San Quintín. ¡Suscríbete al canal!